Y hoy tengo una historia altamente inspiradora de una mujer que rompe el techo de cristal. Se trata de Nora Patricia Echeverry Osorio. Ella es la actual gerente general de GVB Agencia, que comienza como grupo videobase, pero que ha venido avanzando. Y precisamente con ella vamos a hablar un poco sobre esas características que debe tener una mujer en un alto cargo. Específicamente cómo hacer para liderar una compañía en la que hay tanto talento y que ella traía otras potencialidades. Pues Nora, bienvenida. Qué bueno tenerla acá. Paola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy orgullosa de estar aquí. ¿Cómo es eso de que la historia realmente de Nora hoy como profesional destacada tiene una base fundamentada en ese amor de la madre, pero sobre todo en la visión? Paola, yo nací en Abejorral. Mis aspiraciones eran ser maestra. Entonces, el énfasis en el colegio era la educación. Y estaba pasando por un momento que estaba muy enamorada, entonces no me quería mover de Abejorral. Mi mamá me sacó tallada de Abejorral. Me dijo, Nora Patricia, te vas para Medellín a estudiar día y noche. Juiciosa, como siempre, me vine, estudié inglés, hice economía en la Universidad de Medellín y tengo especialización en gerencia en mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y entonces, todo lo que yo soy hoy se lo debo a mi mamá. ¿Y cómo comienza entonces ese desarrollo laboral, el ingresar ya a la empresa y comenzar también la independencia económica? Bueno, mi primer trabajo fue en ACES, la aerolínea. Empecé como analista de investigación y planeación de mercados. Un trabajo bastante retador porque me tocó trasnochar mucho, levantar todos los sistemas de información. Era la que preparaba la información para la junta directiva. Entonces, vísperas de junta salía de trabajar a las tres y media de la mañana. Pero satisfecha, el vicepresidente comercial se sentía muy apoyado con toda la información que tenía para su presentación. Luego, asumí la jefatura del área y ya se da en esos momentos la alianza entre ACES y Avianca, la alianza suma. Me voy para Bogotá, asumí un cargo muy de control, de control interno de la vicepresidencia comercial. Y al año, un nuevo vicepresidente que llegó a la compañía, hace una reestructuración y me nombra directora de ventas directas. Para mí fue una sorpresa porque yo toda la vida estaba convencida que yo no vendía un tamal en un derrumbe. Siempre me comparé con mi hermanita que siempre ha tenido muchas habilidades comerciales y yo le pregunté al vicepresidente, le dije, Mauricio, ¿por qué me estás nombrando en este cargo si yo no tengo habilidades comerciales? Y me dijo, tú sí las tienes porque te sabes vender muy bien. Y ahora en la gerencia general de GVB Agencia, en la que es como una mezcla de creatividad pero también de servicio. Cuéntanos, Nora, ¿cómo ha sido ese llegar a una empresa como economista, ya meterse en todo este mundo en el que están los eventos, el tema audiovisual, la creación, el acompañamiento realmente a que esos sueños de los clientes se hagan realidad? Cuando yo llego a esta compañía me encuentro con tres grandes retos. Uno, conocer el negocio. Yo tenía experiencia 15 años en aerolíneas, pero de comunicaciones, publicidad, no sabía nada. Entonces ese fue el primer reto. El segundo fue conformar el equipo de trabajo, un equipo competente, un equipo idóneo para liderar los procesos que habíamos diseñado. Y segundo, la estructuración formal de la compañía. Y tercero, el reto de la transformación de la compañía de una administración familiar a una administración formal. Entonces, ¿cómo lograr para que en definitiva esas características de una mujer líder se adapten, sean flexibles al cambio, pero sobre todo que logren que ese conocimiento o esa pasión por ser maestra que traía de Abejorral, hoy se traslade a la gerencia general de una compañía en la que todo el tiempo no solamente se enseña, sino que también se aprende? Sí. Soy una persona orientada al resultado. Creo que eso me ha permitido generar la confianza en Luge y en Nacho principalmente, y en los empleados de la compañía. Adicional, porque para mí la coherencia es lo más importante. Coherencia entre lo que tú piensas, haces y dices. Eso genera muchísima credibilidad. Adicional, que permito que la gente se acerque a mí. Esta es una gerencia de puertas abiertas, y ese contacto con las personas me ha servido muchísimo en el aprendizaje. Ya finalmente, generar la transformación de una organización que antes, en sus inicios, fue video base, dedicada al video, y que se transforma y que realmente comienza con una serie de servicios que se conectan y sobre todo que se están complementando. Nora, ¿y cuáles podríamos decir son esas claves para que las organizaciones avancen, pero sobre todo con una velocidad, pero con la consistencia que les permita ser sostenibles? Bueno, lo primero, Paola, es tener una estrategia clara. Una vez la compañía sabe qué es lo que quiere, para dónde va, tener un equipo competente, idóneo, con los perfiles adecuados, porque no hay un profesional que sea malo. No, tiene unas competencias diferentes para liderar cada proceso. Y por último, la medición. Lo que no se mide, no se controla. Es demasiado importante el tema de la medición. ¿Cuál podríamos decir que es esa filosofía de vida de Nora Patricia Echeverria Osorio, que le ha servido, que le ha permitido realmente compenetrarse desde el ser para la ser? El gran poder es cumplir lo que uno dice. Y ese cumplimiento se extiende a todos los públicos. Cumplirle a los socios, cumplirle a los clientes, muy importante a los clientes, si no hay clientes no hay compañía. Cumplirle a los empleados. Para nosotros el talento humano es demasiado importante. Uno de los objetivos corporativos nuestros es GVB, el mejor lugar para trabajar. Y muchas de las cosas que hacemos es en función del bienestar de los empleados. Y lo más importante es cumplirse a uno mismo. Que todo lo que tú sueñas, que todo lo que tú quieres hacer, lo hagas realidad. La invitación es a luchar por los sueños. Pues Nora, de verdad que muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí compartiendo con una mujer que hoy la vemos en la gerencia general de una compañía, gracias a otra mujer, a su mamá, que tuvo esa visión y le ayudó en el camino para que hoy hiciera realidad esos sueños. Muchas gracias. Gracias a ti Paola por la invitación. Este es Negocios.